¡Bienvenido a The Kingdom! y lamento la demora pero, más vale tarde que nunca, ¿no? ¿si? porque haremos en esta oportunidad el video reacción del... trailer de Thor 3 Ragnarok el segundo trailer, para los que no sabían ya hice la video reacción del primer trailer de hecho, hay muchas video reacción de trailer en el canal para que vayan y entren, visítenlas para que no estén pidiendo los mismos, para que no se repitan y si tú quieres que realice alguna video reacción de algún trailer que a ti te guste, de una película que esté más o menos sabrosona no olvides dejármelo en la caja de comentarios sin más preámbulo vamos a darle play a este segundo trailer de Thor 3 Ragnarok let's go! ¿Qué nos tiene de nuevo? ¿Qué nos tiene de nuevo esto? A ver, a ver carajo... oh... ok... 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 sí... 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 recuerdo esto que se va a dar entre Hulk y Thor enfrentamiento de titanes, por supuesto estará interesante eso, ¿eh? no sé... ojo que los vimos ahí juntos, ¿eh? oh... me he perdido esto y tú y yo tuvimos una pelea ¿todo bien? no se acuerda, güey, o sea, pierde totalmente el control bueno, 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 bueno ¿Y Loki? ¿Dónde? puta mierda, está Loki, güey quiero verte, Loki hijo de puta, que me encanta ese cuerdón los hermanos de Asgard, carajo qué buen look se sacó, ¿eh? qué buen look se sacó ahí Hulk bueno, qué decir del look de Thor esperemos que no sea como Sansón y que no haya perdido la fuerza, ¿eh? equipazo equipazo, güey ojalá ojalá que contenga un... tu... el fuego y el agua lo único que puedo decirles, amigos míos para agregar ya porque creo que lo he dicho todo en la video reacción del primer trailer en esta oportunidad agregando algo nuevo para decir espero que pueda contener una ricolina escena post-credito que te enganche con lo que será Avengers Infinity War bueno si eso pasa me orgasmeo entero así que nada quiero saber tu opinión cómo está el hype para esta película yo lo tengo por las nubes quiero saber tu opinión déjamelo en la caja de comentarios por favor y si te ha gustado este video por favor también dale pulgar arriba que no cuesta nada suscríbete al canal dale like comparte creo que lo dije también bueno, ya ni sé y nos vemos en la siguiente video reacción de algún trailer que tú quieras ver aquí en el canal EXIT FROM THE KINGDOM gracias por ver este video suscríbete en el cuadra más si queres de mi queridísima tropa de bestias comparte el video y dale like